Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. ¿Cómo será de tóxica la relación entre Jefferson y Jocelyn, que ella en algún momento lo demandó por el hijo de ocho años que ellos tienen? Bien, él terminó preso durante dos días y resulta que igual así volvieron, regresaron, tuvieron un hijo que hoy tiene un año, un segundo hijo. ¿Y qué creen ustedes? También lo ha demandado por una pensión de alimentos y evidentemente ellos ya no están juntos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que él tiene requisitoria. Es decir, si él está caminando por la calle y un policía se acerca y le pide los documentos, él inmediatamente tiene que ser detenido y llevado nuevamente a la comisaría. Pero ¿qué más ha pasado en esta historia? La mamá y la hermana de Jefferson no creen que los dos hijos, el niño de ocho años y el niño menor, el que tiene un año, hijos de Jocelyn, realmente sean hijos de Jefferson. Por eso es que ellas vienen acá indignadas al programa a pedir los dos resultados de ADN, que yo ya los tengo aquí en mis manos, y a decir, yo no creo que los dos niños sean hijos de Jefferson y además resulta que esta mujer lo quiere volver a meter preso. Así que comencemos de una vez que hoy, estoy segura que va a pasar algo el día de hoy. Comencemos, arranquemos con la historia. Comencemos de una vez. Yo vengo acá porque esa mujer quiere verle preso a mí. Yo nunca estuve de acuerdo con ella, con la relación que, pero por mi hijo yo le tenía que aceptar. Yo no sé qué tanto habla usted, señora, si usted no la crió a su hijo, no crió a su hijo, no se hizo responsable, usted lo abandonó a su hijo. No conozco ningún papá que haya sido cumplido con los alimentos todos los 30 y que un juez haya dicho, a ver, tienes una deuda, te vas preso. Te vas a ir, yo te he tenido pena. Y lo que determina este resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Bienvenida, Clara. Adelante, por favor, que ingrese Clara. Clara, precisamente, es la mamá de Jefferson. Hola, Clara, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a usted. Entiendo que tú eres la persona que nos ha pedido ayuda. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Quédate aquí parada a mi lado. ¿Qué ha pasado contigo? No sé, este... Yo vengo acá, al programa, porque esa mujer quiere verle preso a mi hijo. Estás hablando de Joseph. De Joseph, ya. Quiere meterle preso a mi hijo y ya estaba preso una vez, ya. Ya lo saqué, lo saqué de ahí, porque ella, yo quise arreglar con ella las cosas para hacer, quedar bien como hacemos, porque ya mi hijo estaba detenido, ya estaba ya en la fiscalía. Entonces, yo como mamá, Andrea, quiero que te pongas en mi lugar. ¿Usted también es mamá? Sí, claro. ¿No te gustaría que un hijo que es sano, trabaja, se dedica a sus hijos y no es justo que ella injustamente le hace una demanda de vengado cuando el tiempo ellos han vivido juntos? Ya, eso quiero que me explique, porque yo no entiendo algo. A ver, ¿qué tan tóxica puede haber sido esta relación para que primero tengan un hijo de ocho años? Ella lo demanda por alimentos, luego se separan, él, por no pasar alimentos, porque si no, evidentemente el juez no hubiese determinado requisitoria, él termina en la comisaría detenido por no pasar alimentos. Luego regresan, eso es lo que no entiendo, luego vuelven a estar juntos, tienen otro hijo, otra vez lo demandan por alimentos y otra vez él ya está con RQ, con requisitoria, quiere decir, puede ir preso en cualquier momento. Así es, ya está, ya está para que se vaya preso. Pero vuelve con ella otra vez. Vuelve con ella otra vuelta. Eso es, o sea, ellos han tenido una relación que él, mi hijo mismo, se la va a explicar, porque ellos han vivido juntos así todo el tiempo que se han metido desde el primer hijo que tuvieron, ellos han vivido una relación tóxica. ¿Y sabes qué me pongo a pensar? Cuando te veo a ti, porque ella es la que ha venido aquí a pedirnos ayuda a tú, Clara, yo digo, ¿y tú? ¿Qué vida de infierno vive? Porque tú eres la que estás aquí abogando de algún manera por tu hijo. Sí, sí, así es. Es mi hijo, Andrea. Yo no lo quiero ver preso a mi hijo, jamás. Yo pensé que ella era una buena chica, cuando mi hijo lo trajo a la casa, le presentaron a la familia, a todo, nosotros, bueno, yo como mamá, desde que la vi a la chica, a mí nunca, yo nunca estuve de acuerdo con ella, con la relación que, pero por mi hijo yo le tenía que aceptar a toda la familia. Tú olfateaste algo que no, a ver, quiero conocer a Jocelyn, ingrese Jocelyn, tú olfateaste y dijiste, pero además tú estás aquí porque tú no crees que los dos niños... No, 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 yo no creo, yo creo que el primer hijo que tuvieron con mi hijo... ¿El de ocho años? El de ocho años, yo de él no dudo. Pero dudas del menor. Del último, del último. Ya, ahora, y entonces, ¿por qué estamos, estamos... Ah, porque Jocelyn es la que ha pedido los dos exámenes de alguien. Buenas noches, Andrea. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas noches. ¿Cómo estás? Tu ex suegra dice, yo desde que la vi no me gustó. Yo no sé qué es tanto, habla usted, señora, si usted no la crió a su hijo, no crió a su hijo, no se hizo responsable, usted lo abandona, no a su hijo. Usted lo abandonó y usted sabe muy bien la verdad. Mira, yo acá, acá yo no vengo a hablar de mi vida, yo simplemente vengo porque tú le quieres ver a pesar de todas las cosas que mi hijo te apoyó con tu hija, que tú viste, que tuviste otro hijo, después tuviste otro hijo, él se hizo cargo de todo el tiempo de tu hijo, que estabas embarazada de tu hija. ¿De mi hija? Pues no es así, no es así, le pediste un sol al padre de tu hija, nunca le pedí ni un sol. Ahora le demandas a mi hijo diciendo que él no te ha dado ni un sol desde el domingo de ese año. No, señora, estoy muy equivocada. Mi hijo todo el tiempo te ha dado a ti, a ti te ha dado a ti. Yo soy que yo no le habré criado, pero sí lo he criado en una casa con valores. Mi hijo no es jumón, no es ratero, no es nada. Clara, miren, acá las dos son mamás, acá uno está defendiendo la postura que tiene, es decir, ella como madre y tú también como madre. Algo en común tienen ustedes el día de hoy. Quiero explicarles algo, porque las personas que nos ven dirán, ¿de qué hijo me están hablando? Bueno, resulta que el hijo, estamos hablando de Jefferson, el hijo de Clara tuvo una relación con Jocelyn, una relación tóxica. Tuvieron un hijo de ocho años, luego ellos terminan y entiendo que tú te involucras con otra persona y quedas embarazada de una niña. Y él se hizo cargo de la niña, la que hizo, después me vas a explicar, pero estoy diciendo lo que está contando Clara y luego vuelven ustedes a juntarse nuevamente, retoman la relación y tienes un hijo de un año. La pregunta es la siguiente. Clara está aquí, que ha sido tu suegra y también Jefferson, porque dudan de la paternidad del niño de un año. ¿El niño de un año es hijo de Jefferson? Andrea, ahí te voy a decir la verdad. Yo he cometido muchos errores como mujer, lo admito y lo acepto. ¿Qué errores? Como que yo he querido muchas veces ya desligarme de él por completo y rehacer mi vida yo. Y él igual, pues, cada uno por su lado, porque ha sido una relación muy enfermiza. Tóxica. Sí, entonces yo... Qué bueno que lo reconozcas. Yo acepto todos los errores que uno puede... No, nadie es santo, Andrea. Yo acepto todititos los errores. ¿Qué errores has cometido tú? Como que involucrarme nuevamente con el papá de mi hija. Yo te voy a decir la verdad, Andrea, yo no vengo acá a pintarme de algo que no soy. Y Jefferson va a ingresar, quiero contarles que Jefferson, él era percusionista en el ejército, porque evidentemente estaba en el ejército y luego estudió para maquinaria pesada y hoy es taxista y lamentablemente en este momento tiene requisitorio por una demanda de alimentos que ingresa. Por culpa de ella. A ver, vamos a parar acá, aquí ingresa Jefferson. Bienvenido Jefferson, adelante por favor, que ingresa. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Aquí, por favor, ubícate al lado de tu madre. Primero quiero saber algo porque hasta ahora, Jocelyn no me ha respondido. Cuando yo abra el sobre del segundo bebé que tienes con Jefferson, un niño de un año. Un año y ocho meses. Un año y ocho meses. ¿Va a determinar que él es el padre o él no es el papá? Sí, yo voy a determinar que sí, porque él y yo sabemos cómo ha sido. Él es el papá. Me pidió tener otro bebé, me prometió muchas cosas. Pero él se ha sometido a un examen de ADN y evidentemente si un hombre se somete a un examen de ADN es porque duda, obviamente. ¿Tú dudas? Sí, Andrea. ¿Dudas? ¿Del mayor de ocho años? No. ¿Y entonces por qué? Pero yo he pedido, yo he pedido que le saquen del mayor de ocho años. Yo he pedido para descartar todo, todo este duda, ¿no? Ya. No he pedido. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Cómo conociste a Jocelyn? Por medio de Facebook. ¿Hace cuánto tiempo? Yo me contacté por medio de Facebook. Ella se contactó conmigo. Yo estuve, agarré y le hablábamos constantemente. ¿Tú te contactaste con él? Él fue el que me agregó, pero sí nos conocimos por Facebook. Pero ella sonríe. La primera que me contactó fuiste tú, Jocelyn. No mientas. No tengas la cara de venir a mentir acá y... Ah, yo te busqué, yo te obligué a tener los hijos yo. No, lo que está diciendo es que él dio, tú dices el primer paso. Yo te preguntaba cómo te estoy conociendo. Pero eso no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Por eso tú dices el primer paso, ¿te gustó? El primer paso, él fue el que me agregó, pero yo estuve, yo... Pero tú le hablaste. Sí, sí, claro, también. ¿Te gustó cuando lo viste en el Facebook? Al principio, sí. ¿Y a ti te gustó? Claro. Bueno, esta historia efectivamente comienza en el 2014, ¿no? 2014, claro. Uy, hace 10 años. Vamos a ver el video. El amor podría ser lindo, ¿no? Y al inicio, cuando uno ve estas imágenes tan bonitas, uno dice, ¿en qué momento ustedes pasaron de lo que estamos viendo, de este amor? Porque uno lo que ve es una pareja joven que se quería, un bebé resignación. ¿En qué momento pasó hacer una relación tóxica, Jocelyn? ¿Qué pasó entre ustedes? Él era muy mamitis. Mamitis. Todo el tiempo iba la abuela, todo el tiempo iba allá. Nunca, nunca nos priorizaba a nosotros como familia. Yo, con ella, era una persona muy posesiva. ¿Qué es posesiva? A ver, descríbete. Quería tomar la posesión sobre mí. ¿Pero por ejemplo? Que no vaya donde mi abuela. No, tú no vas a ir donde tu abuela porque tienes que pasarla con nosotros. Hasta conmigo misma se molestaba. Con mi mamá, no quería que vaya donde mi mamá. ¿Cómo voy a competir? No, 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 es una mentira, Jocelyn. Siempre competías. Es una mentira. Yo quería estar con mi abuela, Jocelyn, quiero estar hasta con mis primas. A ver, no sé qué pensarán ustedes en este momento. Si yo tengo mi pareja y tengo mi hogar, tengo mi hijo, yo quiero que pase tiempo conmigo. Está bien que vayas a visitar a tu abuela de vez en cuando, pero también si todos los domingos te quieres ir donde tu abuela, yo te digo, y el espacio que nosotros tenemos, porque asumo que tú trabajabas. Pero es completamente mentira lo que dice ella. Entonces. Yo le daba prioridad a ella, a mi familia. No, eso es mentira. ¿Por qué? Pero ¿cuántas veces querías ver a tu abuela en un mes? Es que Andrea, ella mucho le exige el dinero a ella. A ella le gusta mucho el dinero y le gusta usar cosas de marca, ropa de marca. Ella nunca quiere usar el pañal baby sec. A ella le gusta usar el pañal rojo, hagging, no sé. Pero eso no, pero es un ratito. No, pues, pero tú estás diciendo ropa de marca, no pañal de marca. ¿Qué ropa le gustaba a ella? A ella le gusta comprarse ropas caras. Pero dime, pues, ¿qué marca? Y le exige a mi hijo. Pero claro, dime qué ropa de marca. Bueno, yo, las veces que le he visto, ella viene bien vestida, se compra ropa de, o sea, de Ripley, de Saga. Ella va ahí. Señora, disculpe, pero yo en ningún momento me he vestido así. ¿Jeperson, alguna vez me has comprado ropa de marca? Un ratito, un ratito. ¿Jeperson, alguna vez me has comprado ropa de marca? Andrea, ¿qué pasa? Nunca, Andrea. El tema de lo que yo digo, ella nunca me dejó estar con mi familia, nunca. Yo me alejé de mi familia por ese motivo, Andrea. ¿Cuánto tiempo no viste tu familia? Iba cada dos meses una vez. No venía, no venía, no venía a la casa. Yo no iba a visitar a mi mamá, no visitaba a mi abuela. ¿Por qué, a ver, si yo te pregunto, honestamente, vamos a un ratito clara. No seas mentira. ¿Por qué terminó tu relación realmente? ¿Por qué él visitaba a su abuela y tú te enterabas o hubo algo más entre ustedes? No, sí te voy a decir la verdad que sí también era celosa. ¿Tú le fuiste fiel a ella o a ella? Yo nunca le fui infiel. No sé. Pero ella sí, ella sí me fue infiel muchas veces. ¿Con quién? ¿Con quién es? Con el papá de la bebé. No, no fue en tu tiempo. Estuvimos, Jocelyn. No estuviste, Jocelyn. No estuvimos, Jocelyn. No estuvimos. Estás mintiendo y no estuvimos. No estoy mintiendo y tu mamá está presente. No estuvimos. Dios quiera, yo ruego que tu mamá esté acá. No, no estuvimos. Yo sé que tu mamá está acá. Yo te voy a decir algo. ¿Qué quieres decir? ¿Que mi hija es tuya, entonces? No, no es mía. ¿Y entonces? Yo la he visto, yo la he criado desde que ella nació. Porque tú has querido. Yo no te obligué. Yo no te estoy sacando en cara. Porque yo todo el amor que yo le he dado, yo le he dado. Y ha sido mutuo. A ver, un ratito, un ratito, por favor. Jefferson. Ha sido mutuo. Tú la amaste a Jocelyn. Sí. Entiendo que tu mamá le ha dicho al equipo de investigación que ella sospecha que tú todavía sí es enamorado de Jocelyn. No, no estoy enamorada. ¿Y por qué tu mamá cree que sigue? Porque tantas cosas que ha pasado que ella ha aguantado, soportado. Sí, Andréa. Ella piensa que ella. Tú sospechas eso, ¿no? Sí, él aguanta. Muchas cosas le ha aguantado a ella. Y yo soy testigo. Hijo, yo ya te he dicho, ¿por qué sigues atrás de ella? Hace tiempo yo te dije, déjale, ya sépárate. Ya no has podido tener otro hijo más con ella. Si ya sabía que tenía su hija con otro, ¿para qué te has englojado de nuevo con ella? ¿Para qué? Porque seguías enamorado de ella. Claro, es lógico, ¿no? Porque yo seguía enamorado de ella, pero aún no. Ah, y tú quisiste tener un hijo más conmigo. Y lo planeamos. El último bebé lo planeamos. Porque seguías enamorado. Es evidentemente. Claro. Estás diciendo que seguías enamorado y quisiste tener otro bebé conmigo. Por irme a acostar con alguien, yo no voy a tener un hijo. Ya, y entonces acá, acá, acá es cuando yo no entiendo algo. Tú has tenido una relación con ella. Terminan ustedes la relación porque no se llevaban bien. Luego ella te demanda por alimentos con el primer niño, el que tiene ocho años. Tú terminas, terminas en la comisaría detenido porque no habías pasado la pensión de alimentos, evidentemente. Por eso un juez determina. Eso es lo que ella dice. No, eso lo determina un juez porque ella no es la que le dice a la policía. No, señor policía, vaya y detenga. No, la policía lo que hace es ver, por ejemplo, yo tengo aquí una orden de captura del 7 de marzo del 2024. Es decir, si la policía te ve transitando por la calle, te puede detener tranquilamente. ¿Por qué? Porque tienes orden de requisitoria. Esto no es que ella lo determina, lo determina un juez cuando tienes una deuda de vengados. Es decir, cuando no has cumplido con la pensión de alimentos que ordenó un juez. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué haces tú al lado de una mujer o volviendo con ella cuando ya te había demandado por alimentos? Lamentablemente, creo que eso yo creo que ya, no sé, creo que yo necesito ayuda psicológica. En serio, porque yo sé que yo se acepto. Y también un trabajo, porque si no pasas la pensión de alimentos, te vas preso en cualquier momento. Está justamente la abuela, está la abuela de Jocelyn que ingresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. La verdad, agradezco a Dios y te felicito porque estás luchando por el derecho de los niños. Gracias, ¿cómo estás, María? A veces a las madres nos faltan ese coraje para poder defender a nuestros hijos. Yo creo, María, que hay muchas mujeres que, igual que Jocelyn, están defendiendo los derechos de sus hijos. También entiendo, me pongo en el lugar de Clara, porque Clara también está defendiendo lo que ella considera los derechos de su hijo. Pero aquí yo no entiendo por qué ellos dos regresan, van, vienen, tienen hijos, se demandan por alimentos, uno termina en la comisaría, nuevamente podría terminar preso. ¿Qué piensas tú? A Jefferson, aquí en Solante le digo, yo lo he estimado mucho, con todo mi corazón. La verdad, es el que diga, nunca le he tratado mal, siempre lo he tratado bien. Yo le he rogado, hijo, cumple con tu deber como padre. Escucha primero, dale los alimentos a sus criaturas. Yo cuando he podido, yo lo puedo curar, no estoy mal de las rodillas. No puedo ayudar, realmente. Permite, por favor, que hábleme. Yo, 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 a usted, yo le agradezco mucho, muchas veces, muchas cosas hechas por mí. Vamos a tratar de ser justos. Legal. Justo, de verdad, ¿ah? Tú has sido un padre responsable y has cumplido con todo lo que te ha dicho el juez. Mediante el Banco de la Nación, no. No, no, la verdad, no. Mediante el Banco de la Nación, no. Pero hay que ser honestos en esta vida, pues uno tiene que decir, a ver, yo me equivoqué en esto, porque, ¿por qué te digo esto, Jefferson? No conozco ningún papá, la verdad, te digo, ah, no conozco ningún papá que haya sido cumplido con los alimentos todos los 30 y que un juez haya dicho, a ver, tienes una deuda, te vas preso, no, no conozco. No, claro, Andrade, o sea, yo le yapeaba a ella, 40, 30 solos, inclusive tengo pruebas, yo le he mostrado pruebas. ¿Qué sientes por Jocelyn cuando la ves? Pero, no. ¿Qué sientes por ella, la verdad, ah? La verdad, no. ¿Tú sientes algo por Jefferson? No, toda la etapa que estaba enamorada cuando procreamos nuestro último bebé, ya se me fue yendo todo el amor. ¿Por qué él duda de ti y él ha venido a pedir el resultado de un examen de ADN de un niño de un año y medio? ¿El último bebé? Yo regrese, yo regrese, pero porque él me estaba llamando y todo, pero nadie obliga a nadie. Nadie obliga a nadie, Andrea. Yo le comento, más antes de eso, ella, yo me entero cómo estaba convicto porque yo le encuentro a ella acostada en una cama con mi hijo en su cuarto donde vivía ahí. Y eso lo sabe tu mamá. ¿Por qué no las trae a tu mamá y yo? ¿Por qué? Porque sabes que tu mamá, tú, 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 ¿por qué tu familia está a la espalda? No, tú estás distorsionando la historia. Escúchame, tu abuela te ama mucho y siempre, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Tu abuela, tu abuela te ama mucho, mucho te ama a tu abuela y tu abuela, sácalas. Y ella siendo abuela me apoya. Escúchame, déjame hablar un ratito, tu abuela te ama mucho y tu abuela siempre ha sacado cara por ti a pesar de tus errores. Ustedes nunca dejan de pelear, siempre hablan de esta forma. Entonces cuando yo regreso, Andrea, discúlpame, cuando yo regreso de Víctor, que él me llama, mi bebé también lloraba porque yo le puse el papá a mi hija, de Jefferson, agarré y él me dice, vamos a retomar la relación, por favor, mira que te voy a dar 100 soles semanal para los bebés, que esto, que lo otro y aparte, diaria. Agarra y me saca la prueba, él mismo me saca la prueba de embarazo. Quería asegurarse si yo estaba embarazada, ¿de dónde había venido? Lamentablemente que había tomado mala decisión. Estuviste con los dos, estuviste con uno, regresaste con el otro. Bueno. Sí, claro, ¿no? Regresé y él me saca la prueba, me saca la prueba. De embarazo. De embarazo. Ir y sale positivo. Negativo. Ya. Sale negativo que no hay embarazo, no hay nada. Después, posterior a eso, él la agarre y me dice, yo, Celine, ahora sí te prometo que yo voy a hacer la casita, que yo tanto deseo para nosotros, yo te prometo. Y ahí es donde planeamos al último bebé. Entonces tú me estás diciendo que no entiendes por qué él duda de la paternidad del último bebé. Sí, a los ocho meses, a los ocho meses, o sea, yo me separé de todo, a los tres meses me separé porque estábamos viviendo juntos, él me llevó a vivir juntos. Dame un segundo que está ingresando Angie, Angie es la hermana de Jefferson y también quiere entrar en este momento. Tengo aquí en mis manos dos resultados de dos exámenes de ADN. Lo que ha pedido yo, Celine, es decir, bueno, si él duda del último, quiero que se saque examen de ADN de los dos niños, que pase por un examen de los dos niños, el de ocho y el de un año. Él duda del de un año y hoy sabremos la verdad de esta historia. Hola Angie, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias. ¿Ustedes dos tienen una buena relación? Bueno, último quedamos bien, creo, último. Yo no le guardo rencor ni nada, es muy aparte, es muy familia. Último quedamos bien, porque fuiste a mi casa o no. Yo, Angie, contigo no tengo nada que ver. Yo tampoco, estoy por mi hermano acá. Angie está aquí, entiendo que es lo que me ha dicho Cintia Ramos, que es la investigadora que está a cargo de esta historia, que las que dudan realmente son ellas dos. Que ellas son las personas que le han dicho a Jefferson, nosotros no estamos seguros, seguras, perdón, de que el niño de un año que es el hijo de yo, Cintia, realmente hijo tuyo. ¿Eso es cierto, Angie? Bueno, yo sí, bueno, el más pequeño. ¿Por qué? Cuéntame. Por los problemas que tuvieron y que creo que llegó de... O sea, en el tiempo que se fue con el chico, el papá de la bebita, de ahí se metió con mi hermano y eso es algo como dudoso, ¿no? Que el toque, diga que está embarazada. ¿Tú conoces al bebé? No lo conozco, solamente por foto. Ah, nunca lo has visto. No. Tú tampoco, Clara. No. Solo conocen al mayor. Sí, al mayor. Ya. El día de hoy puede suceder dos cosas. La primera es que Jocelyn demuestre que ella nunca ha mentido, que los dos niños efectivamente son hijos de Jefferson y por otro lado también podría pasar que el ADN, ambos o uno, resulte negativo y que ahí la familia de Jefferson confirme y que digan, Jocelyn, ya ves, nos mentiste. Yo quiero decirles algo. Vamos a ir de una vez a laboratorios BioLinks y acá hay otro tema más. Y a esto te lleva una relación tóxica cuando uno no puede determinar de manera saludable una relación. ¿Por qué? Y miren, por eso les dije al inicio, ¿cómo será de tóxica esta relación? Que ellos han tenido un hijo, han terminado, ella le puso una demanda de alimentos, ella estuvo detenido porque tuvo requisitoria por no pasar la pensión como el juez lo había ordenado. Luego ella conoce a otro hombre, tiene un hijo con este hombre y luego regresa nuevamente con Jefferson y en algún momento entiendo que volvió con el otro hombre, con el papá de la segunda niña, luego vuelve con él y luego vuelve a quedar embarazada de un bebé de un año y ocho meses. ¿Y qué creen ustedes? Nuevamente, él tiene un segundo juicio, una demanda de alimentos también por el niño de un año y ocho meses que le está dudando, pero hay una orden de captura. Es decir, tú tienes requisitoria en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Que si él se encuentra con un policía y el policía le dice, dame tus documentos, lo que va a salir es que tiene orden de captura. ¿Qué significa eso? Que se iría a preso. Yo quiero que escuchen el audio que justo Jefferson nos ha entregado, que es un audio donde Jocelyn le dice, la primera vez te saqué rápidamente de la comisaría y por eso no pasaste un penal, pero esta segunda, ahora sí quiero que te vayas. Ya me tienes arte y cansada, no me quieres dar ni m***, no me des nada. Yo he aceptado para que te saquen porque pena me dabas, pena me has dado, por eso que acepté yo, porque si no te hubieran mandado hasta el Burigancho, pero me has dado pena. Y te juro por Dios que así te largues donde te largues, te voy a hacer la vida imposible, así que quita la foto de mi hija. ¿Qué sientes cuando escuchas este audio? Andrea, yo he visto y he vivido todo lo que ha pasado a mi hermana, y lo que yo veo es que ella es muy fría, o sea, siento que es muy fría a pesar de todo lo que mi hermano ha hecho por ella, por sus hijos. Tanta maldad tiene que, hace todo esto, y me indigna como mujer, ¿no? Yo no soy capaz de hacer eso tampoco. Yo, yo, a la, a la, yo he visto, inclusive hasta la señora es testigo. Pero no estamos hablando de la niña, estamos hablando de los... Tú me separaste del papá de mi hija, y tú te quisiste hacer cargo por voluntad propia. Oiga, un ratito, a ver, nadie se para a nadie, ni nadie le pertenece a nadie, yo te quiero decir, Jocelyn, que no es que él te separa del papá de tu hija, es muy simple, él te dice, ¿sabes qué, Jocelyn, quiero volver a tu lado? Andrea, me hizo mucho problema. Si a ti no te da, pero a ti no te da la gana de regresar, dices, no, ¿sabes qué, no te quiero porque estoy enamorada? Pero me quito a mi hijo, me quito a mi hijo. Ya, pero para eso hay, mira, ¿cómo será que funciona el Poder Judicial? Yo sé que es lento, un ratito, yo sé que es lento el Poder Judicial, no vamos a negar, que es lento, pero mira cómo será que funciona que él ya tiene dos demandas de alimentos que evidentemente han salido a favor de tus hijos, con todo el derecho del mundo y podría volver a irse preso. Entonces, nadie te quita a nadie. Y en realidad, si tú deseas volver al lado de él, es porque a ti te da la gana, nadie te obliga, a menos que tú me digas que hayas estado secuestrada, no has estado secuestrada. Pero no me digas, él me separó de mi hijo, como si esta fuese una novela, porque esa es la vida real, ¿no? Lamentablemente, sino por el tema de alimentos, porque si yo me separaba de él, no había, por eso le he puesto la demanda de alimentos. Yo me juntaba y había. Yo no te estoy diciendo que está mal que una mujer, cuando ve que el padre de sus hijos no le pasa la presión de alimentos, lo demande, porque finalmente son los derechos de los niños. Acá defendemos los derechos de los niños. Y yo sí te quiero decir algo. Más allá de que tú hayas sido un buen padre con una hija que no era tu hija y que ella haya estado con otro hombre y luego regresado a tu lado, no estás aquí porque tú has sido un buen hombre con una niña que no era tu hija, por el amor que le tenías a ella. Tú estás acá por un proceso de alimentos. Dame un segundo que vamos a laboratorios de violencia. Ahorita te escucho. Si él se encuentra con un policía y el policía le dice, dame tus documentos, lo que va a salir es que tiene orden de captura. ¿Qué significa eso? Que se iría a preso. Yo quiero que escuchen el audio que justo Jefferson nos ha entregado, que es un audio donde Jocelyn le dice, La primera vez te saqué rápidamente de la comisaría y por eso no pasaste un penal, pero esta segunda ahora sí quiero que te vayas. Ya me tienes harta y cansada. No me quieres dar ni un... No me des nada. Yo he aceptado para que te saquen porque pena me daba. Pena me has dado, por eso que acepté yo, porque si no te hubieran mandado hasta el Urigancho, pero me has dado pena. Y te juro por Dios que así te largues donde te largues te voy a hacer la vida imposible, así que quita la foto de mi hija. ¿Qué sientes cuando escuchas este audio? Andrea, yo he visto, he vivido todo lo que ha pasado a mi hermana. Y lo que yo veo es que ella es muy fría. O sea, siento que es muy fría, a pesar de todo lo que mi hermano ha hecho por ella, por sus hijos. Tanta maldad tiene que... Hace todo esto. Y me indigna como mujer, ¿no? Yo no soy capaz de hacer eso tampoco. Yo... Yo a la... Yo he visto, inclusive hasta la señora es testigo. Pero no estamos hablando de la niña, estamos hablando de los... Tú me separaste del papá de mi hija y tú te quisiste hacer cargo por voluntad propia. Quiero recalcar que... Oiga, un ratito. A ver, nadie separa a nadie, ni nadie le pertenece a nadie. Yo te quiero decir, Jocelyn, que no es que él te separa del papá de tu hija. Es muy simple. Él te dice, ¿sabes qué? Jocelyn, quiero volver a tu lado. Andrea, me hizo mucho problema. Si a ti no te da... Pero a ti no te da la gana de regresar. Dice, no, ¿sabes qué? No te quiero porque estoy enamorada de otro... Me lo quito a mi hijo. Ya, pero para eso hay... Mira, ¿cómo será que funciona el Poder Judicial? No, no. Yo sé que es lento. Un ratito. Yo sé que es lento el Poder Judicial, no vamos a negar que es lento. Pero mira cómo será que funciona que el día tiene dos demandas de alimentos que evidentemente han salido a favor de tus hijos con todo el derecho del mundo y podría volver a irse preso. Entonces, nadie te quita a nadie. Y en realidad, si tú deseas volver al lado de él, es porque a ti te da la gana. Nadie te obliga. A menos que tú me digas que hayas estado secuestrada. No has estado secuestrada. Pero no me digas, él me separó de mi hijo como si esta fuese una novela. Porque esta es la vida real, ¿verdad? Lamentablemente, solo por el tema de alimentos. Porque si yo me separaba de él, no había. Por eso le he puesto la demanda de alimentos. Yo me juntaba y había. Yo no te estoy diciendo que está mal que una mujer, cuando ve que el padre de sus hijos no le pasa la presión de alimentos, lo demande. Porque finalmente son los derechos de los niños. Acá defendemos los derechos de los niños. Y yo sí te quiero decir algo. Más allá de que tú hayas sido un buen padre con una hija que no era tu hija y que ella haya estado con otro hombre y luego regresado a tu lado, no estás aquí porque tú has sido un buen hombre con una niña que no era tu hija. Por el amor que le tenías a ella. Entonces, acá por un proceso de alimentos. Dame un segundo que vamos a laboratorios de Violinx y ahorita te escucho. Vamos a Laboratorios de Violinx. Ahora sí, dime. ¿Me ibas a decir algo, Jefferson? Es que, Andrea, yo le daba a ella. Yo le yapeaba. Yo tengo los yates y todas las pruebas. Sí, le daba. Le daba a Andrea. Pero no puntual, me imagino. No, le yapeaba a diario. O sea, ¿cómo le iba a dar una mensual? Ay, pero sí, ya escúchame. Escúchame, si tú ya habías estado detenido por no pasar una pensión de alimentos por devengados, entonces, ¿por qué nuevamente le yapeas a ella cuando tienes que pasar? Eso fue último, recién en enero. ¿Cuánto? En enero, que ella me mandó policías para que me lleven delante de mis hijos. Entonces, desde ahí yo no le estoy dando ya. Pero anteriormente yo tengo todos los yates. La familia, en lugar de ayudar, el marido lo hunde. En lugar de decir, asume tu responsabilidad y cito con tus hijos. Ese es el deber de una madre, aconsejarle al hijo. Lo que yo le explico es que yo le estaba dando a ella. Yo tengo todos los yates. Le he mostrado todas las pruebas. Muestra. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué tiempo a qué tiempo? Es que me quitaste ese celular, me lo rompiste. Yo no rompí. No. A ver, vamos de una vez al ADN. Tengo el resultado del ADN. Ese celular yo lo había regalado a él. Y ese celular lo quitaste a él. Ay, Clara, a veces las mamás, sabes que yo me pongo en tu lugar, ¿ah? ¿Cuántas mamás nos están viendo en este momento y uno depende? Bueno, pero es la madre, al fin y al cabo. Ella está aquí porque está defendiendo a su hijo. Yo le entiendo. ¿Tú vas a criar cuando tú has abandonado a tu hijo? Yo nunca lo he abandonado. Sí, lo he abandonado. Sí, lo he abandonado. Sí, lo he abandonado. Sí, lo he abandonado, señor hermano. No, muchas veces. ¿Ha tenido que acudirte con mi carro, con su hijo? Yo estoy con mis hijos. A ver, ¿y tú hablas de mi mamá? Muchas veces, muchas veces, yo he tenido que dormir conmigo en el carro. ¿Quieres escuchar Angie? ¿Quieres escuchar Angie? Sigue. Es que me da cólera, me da cólera que mete a mi mamá sobre ese tema cuando ella ha abandonado a su hijo. Ella lo ha abandonado prácticamente. Nunca lo abandonado. Mi hijo, mi hermano tenía que dormir conmigo en el carro, chiquita. No, nunca lo abandonado en el carro, chiquita. Bueno, a ver, voy a ir de una vez al resultado del examen. No, nunca nos vamos a poner de acuerdo aquí. Vamos al resultado del niño de ocho años. Justamente por el niño, por el que en algún momento llegó a ir preso, él detenido por no pasar la pensión de alimentos y nuevamente podría ir preso porque tiene requisitoria. Lo que determina el resultado de esta prueba de ADN del primer niño, el de ocho años, y luego vamos a ir al segundo, es lo siguiente. Jefferson, cuyo nombre es Abel, pero le dicen Jefferson, Goñi, Tangoa. Sí es el padre. No hay ninguna duda y en realidad yo se lo voy a decir. Este examen de ADN lo pidió Jocelyn porque dijo, ah, no, si piden del último, yo quiero que también él pase por un examen de ADN del primero porque ella siente que es una cuestión de dignidad también y quiere demostrar para que nadie vuelva ni siquiera a mencionar de que él no es el padre de alguno de sus hijos. Pero hasta que yo no lea el resultado del segundo niño, la verdad que no puedo decir... Yo quería pedir una cosita. Dime. Yo no, bueno, sí también yo dije, bueno, que se haga las dos pruebas, ¿no? Pero yo sé que tú no has dudado del primero. No, no dudaba, pero mi temor era que ella le meta, le envenene a mi hijo. No te preocupes, yo no le he envenenado, no le hice ese tema de los dos. Mi hijo no tiene nada que ver. Porque tengo habios donde ella agarra y le habla mal a mi hijo de mí. O sea, tengo todas esas cosas que yo le mando. ¿Saben qué me pregunto tantas veces? Yo digo, imagínense ustedes, ¿no? A veces las parejas no son conscientes del daño que le pueden hacer a sus hijos. Yo digo, si ustedes se llevan de esta forma aquí en el set con tu mamá, con tu hermana, con la abuela, yo no me imagino el infierno que debe ser escucharlos pelear y ser hijos de ustedes y escucharlos todo el día discutir. Debe ser un infierno y yo creo que el día de hoy deberían ya comenzar a pensar un poco como adultos y decir, nuestra relación no ha funcionado, pero como papás tenemos que funcionar. Y no manipular a los niños también en contra de papás. Andrea, perdón, mire, hablando la verdad acá con el señor Lézano, como si yo confío en mi nieta. Yo sé que son hijos de él, estoy bien segura. Pero yo digo, las familias que debemos de apoyar para que los hijos queden bien. Por si acaso, a mis nietos, a mis bisnietos, yo nunca les pongo ideas en la cabeza de lo que soportan más padres. Nunca, ahí dirá Jefferson, nunca. Toda la vida yo he estado siempre demostrando lo contrario. Hay muchas cosas que cuando yo tenía. ¿Qué pasa? Que ella me quitó un celular, ella se lo agarró al celular, ella le metía ideas a la cabeza a mi hijo, que tu papá es una c***, tu papá es tal por cual. Me mandaba muchos audios y esos audios yo se los mostré. A ver, yo tampoco, yo entiendo, pero ¿qué les parece si en lugar de estar recriminándole lo que tú le hiciste, o lo que tú le hiciste, más bien vamos a lo principal que es el ADN. ¿Tú dudas realmente del niño de un año? Por todo lo que pasó, me queda una duda, pero eso no significa que yo no lo quiero, no lo ame. No, yo entiendo eso, pero ¿tú dudas o tú sientes que es tu mamá y tu hermana? No, no, yo, yo. ¿Tú dudas porque tú mismo? Porque por todo lo que pasó, hay una duda. Bueno, Clara y Angie no conocen a tu hijo. No, no lo conocen. ¿Tú le has abrazado al niño? Claro. ¿Y sientes algo por él cuando lo abrazas? Sí, siento amor, pero no es que yo no lo quiera, no lo ame, yo lo amo, yo lo abrazo, lo beso, todo lo cariño, pero hay una duda que me atormenta y quiero quitarme esa duda porque yo sé que si no os hago esta duda, ¿hasta cuándo voy a estar así? Tú tienes un hijo de ocho años que ya no hay duda, sabemos que es hijo tuyo. Hay una hija que es hija de Jocelyn a la que tú quieres como si fuera tuya. Podemos ver esta imagen bien bonita. Jocelyn a la que tú quieres como si fuera tuya. Amor es más fuerte que la sangre. De verdad se los digo, que es un resultado de ADN. Si ustedes ven a Jefferson, Jefferson se ha conmovido, se ha quebrado cuando he visto la imagen de una niña que en realidad no tendría nada que ver en esta historia. Pero si ustedes lo ven, han visto esta sensibilidad que él le acaba de demostrar y es porque la quieres como si fuese hija tuya. Como si fuese hija tuya. ¿Sí? Cuando ella se la llevó, yo me deprimí completamente. Porque sentía que ella se llevó una parte de mi vida. Yo le decía a su mamá llorando, le decía, Señor, me siento impotente porque yo no puedo hacer nada. Ella se llevó una parte de mi vida por lo cual yo no puedo reclamar. Pero al menos me queda la mitad de mi otra parte que es mi hijo. Entonces yo viví detenido, yo iba a llorar a su casa. Lloraba, lloraba. Y su mamá me consolaba, su mamá, de ella. Y me llamaba para regresarle a la bebé. Y la pasé muy mal. Inclusive hasta ella cuando estaba con el papá de la bebé, yo le pedía plata a ella. Me pedía 50 soles. ¿Tú todavía sientes algo por Jocelyn? No. ¿Tú estás seguro? Yo creo que tu mamá no está convencida de lo que tú estás diciendo. Yo tampoco. ¿Tú Angie? No. ¿Tú crees que él todavía siente algo por Jocelyn? Yo creo que sí. No, es que yo no siento nada por él. ¿De verdad? Nada, nada, nada. ¿Tú, Clara, piensas que sí? Con todo lo que... Bueno, yo pienso que sí porque tantas cosas le aguanta y le seguía aguantado hasta último. Recién que él ha caído preso, creo que en el mes de enero, ¿no? En el último de enero. Ya. Y sigue con requisitoria en este momento. Ojo, tiene RQ, tiene requisitoria, tiene orden de captura y ahora sí vamos al resultado. Y ella te enfría, Andrea, porque ella dice, prefiere verle preso. Yo le dije último a ella, que yo conversé, le dije, ¿quién te va a dar para tus hijos si él se va a preso? Me rogó, me rogó y me pagó 900 soles cuando la licuación era mil. Pero tú no lo sacaste a él. No lo sacaste tú. No digas, te me diste pena, yo te saqué. Tú no has querido arreglar nada, Jocelyn, y te cerraste. Incluso me cortaste el teléfono. Entonces se hubiera pagado la primera licuación de 1680. ¿Qué tuve que hacer, Jocelyn? Yo tuve que pagar ese dinero ya para que mi hijo salga. ¿Y para quién fue ese dinero? ¿Para quién? Ahí sí lo sacó a su hijo, o sea, pagó. Es mi hijo. Es mi hijo. Yo también lucho por mi hijo, Jocelyn. Mira, tiene dos hijos varones, Jocelyn. ¿Tienes dos hijos varones? Yo también. Pero si no, nunca. Háganlo, nunca. Eso es lo que tú le estás haciendo a él. ¿Ya? Entonces es una maldad con él. Para el alimento, señora. Y tú sabes, conscientemente, ponte consciente. Usa tu cabeza, usa tu corazón. No tiene trabajo, señora. No tiene trabajo. ¿Usted cree que es lo que me da? ¿Me da trabajo? ¿Yo trabajo? ¿En qué trabajas? Yo trabajo. ¿En qué trabajas? De todo. A ver, hasta de la vitriona, de todo. Te muestra. Hasta de grisera, de cobradora. ¿Dónde está el video? ¿Una prueba que hace? ¿Y dónde está la prueba que él tiene depositándome? ¿Con qué cree que sobreviven mis hijos? ¿En qué trabajas? ¿Dónde están? ¿En qué trabajas? Dame un segundo. ¿En qué trabajas? Actualmente yo no estoy trabajando. ¿No puede salir? ¿Por qué? ¿Está con el recupo? Bueno, pero es que también, a ver, quiero que ustedes entiendan algo. Yo me pongo en el lugar, en tu lugar, Clara, y entiendo porque tú estás defendiendo a tu hijo, pero ¿saben qué sucede muchas veces? Que a veces los hombres, los papás, no miden, no entienden realmente que al no pasar una pensión de alimentos, cuando se genera una deuda, puedes terminar preso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cómo sales, cómo sales de la comisaría, cómo sales de esta detención, cuando pagas, pues, y normalmente cuando pagas, evidentemente, cuando te pones al día, digamos, o cuando fraccionas esa deuda. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que la familia hace lo que sea, y está bien, yo también haría lo mismo, si se trata de mi hijo o de mi hermano, yo también hago, evidentemente, vendo lo que sea, con tal de no ver que mi hijo o que mi hermano termina yéndose a un penal. Y ahí es cuando recién uno dice, ah, realmente tengo que pasarle la pensión a mis hijos. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Vamos a la ADN de una vez por todas, ahora sí. Estás completamente segura, Jocelyn, de que eres el padre de tu hija. ¿Y tu hijo? Siempre. ¿Estás segura que Jefferson es el papá de tu hijo? No existe posibilidad alguna de que sea el otro. No, porque nosotros lo planeamos. Nosotros lo hemos planeado el último bebé. ¿Qué ocurrió en mi nieta que es su hijo de Jefferson? Ahora sí. Ustedes ya saben que la familia duda, Jefferson tiene motivos para dudar también, porque él dice en algún momento ya regresó con el ex, luego yo conmigo. Lo cierto es que los dos niños están aquí. Y aquí, este es un problema no solamente de paternidad, sino de la orden de captura con la que él está y que ya estuvo en enero de este año en la comisaría, a punto de ser trasladado a un penal. Y lo que determina este resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Jefferson, cuyo nombre es Abel Goñi Tangoa. Si es el padre, no hay dudas. Ahí está. Ahí quería, no es cierto, manchar mi dignidad. dejarme en televisión pública llena de vergüenza, no cumple con leche. Y es más, yo te he puesto la demanda de alimento por el niño mayor, no por el otro, porque el otro bebé no te ha costado nada. Nada te ha costado. Mira, yo te voy a decir algo yo, señor. Nada te ha costado. Ya, déjame hablar. Mira, yo estuve, hay una duda por todo lo que ha pasado. Tú y yo planeamos ese bebé. Tú y yo lo planeamos el último bebé. No, ahora sí te vas a ir preso. ¿Sabes por qué? Te vas a ir preso por irresponsable. Te vas a ir preso, yo te he tenido pena. ¿Usted qué va a decir? ¿Usted qué puede decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a decir usted? Yo me he encamado, yo me he renasado con la cara de mi hija y me he encamado con mi otro. Un año y ocho meses que no se hizo responsable. ¿Quién lo pagó? Fui yo, trabajando de lo que sea y de todo. Mira, a mí no me digas nada. Tú y tú y tú. Tú y tú y yo voy a ir preso por irresponsable. Y lo voy a hacer así, así lo voy a hacer responsable. Así ha manchado mi dignidad. Ahora vas a tener que trabajar para que sobreviva. La tremenda vergüenza que pasó. Está bien. Así va a aprender. Así va a aprender. Mira, tú no me vas a enseñar a decirme cómo voy a aprender porque yo te daba a ti. No, a mí no me has dado. Yo tengo pruebas. A mí no me has dado nada. Yo le he mandado a la señorita a pruebas. Vas a aprender a ser responsable. Déjame hablar. Y voy a llamar a la comisaría. Vas a aprender a ser responsable. No, Jefferson, no te voy a dejar hablar porque de hablar no se vive. Esas criaturas comen, se visten, necesitan salud, necesitan todo. ¿Por qué están bien esas criaturas? Por mí, trabajando con los tacos tan altos, en tercer piso así, trabajando con los jazafotes, todo, dejándolo a mis hijos, con otras personas, exponiéndolo a mucho peligro. Siempre tú vas a ser la víctima de todo lado y siempre va a pasar esto. ¿Y esto qué son las pruebas? Yo asumo que yo he tenido una duda. ¿Es la víctima la prueba? Esa criatura necesita tu amor, tu atención, tu tiempo. Te rogué, tu tiempo. ¿Cómo? ¿Qué me has rogado? ¿Cuántas veces no me han dado mis hijos? ¿Cuántas veces no me han dado mis hijos? Mira, lo que te voy a decir... No, Jefferson, no, no, Jefferson, ya está de mal. Yo voy a llamar a la comisaría para que se internen de una vez, ¿sabes por qué? Porque eres malo, para que aprendas, para que aprendas y voy a llamar a la comisaría. ¿Ya? Terminó, Andrés. A ver, lo que quiero que entiendan es, por favor, que salga el jefe de investigación un rato y que trate de explicarle a Jocelyn que tiene que volver, porque para eso está el doctor Miguel Alegre aquí. Buenas noches, doctor Miguel Alegre, para que él pueda explicar qué es lo que va a pasar el día de hoy. Muchas personas, doctor Miguel Alegre, no tienen ni la menor idea. O sea, hay muchos hombres que no saben realmente la magnitud, que no entienden realmente que al no pasar alimentos pueden terminar en la comisaría y luego, si es que no fraccionas el monto que debes, terminas en la cárcel. Así es, Andrea. Los hombres creen que con solo no presentarse al proceso, con solo decir no tengo plata, con solo decir dudo de la paternidad, porque ahora está de moda, casi todos los hombres cuando le hacen la presión de alimentos dudan de paternidad. Pero a ver, doctor Miguel Alegre, lo que dice Jefferson es, yo le he yapeado, yo sí he contribuido con la pensión completa, no. ¿Qué pasa si yo le depositaba entre 30 a 40 soles diarios? Inclusive hasta más. Yo tengo pruebas, tengo vouchers, tengo todo. Cuando ya hay un proceso, tiene una cuenta en el Banco de la Nación, tiene que depositar este dinero en el Banco de la Nación, no donde él quiere, en el Banco de la Nación. Y por último, si hubiese hecho los yapes que él indica, debió haber presentado esos yapes al juez de paz para que se los verifiquen y se los descuenten de las pensiones, y la pensión se reduzca. Pero hasta esta etapa, hasta este momento, pues, si ya tiene una orden de captura, quiere decir que esto ya pasó a la etapa penal, pasó por el fiscal, pasó por el juez que abrió. Claro, no es de un momento a otro, no es de un momento a otro. Para nada, Andrea, para nada, más o menos, una mamá tiene que pasar unos tres años o cuatro para llegar a esta etapa. ¿Y tú por qué no fuiste a la comisaría, perdón, al Poder Judicial y dijiste, estoy pasando? Yo hablé con su abogada, de ella. ¿Qué tiene que ver si la abogada, o sea, la abogada es la abogada de Jocelyn, no es tu abogada, a ti no te va a ayudar, va a ayudar a ella. Y le dije, señor, y a mí me dijo la abogada que mi deuda se iba a quedar congelada hasta porque yo vivía con ella. Pero y tu abogado, no entiendo, tú no tenías un abogado, te acabas de demandar, regresas, vuelves, has estado en enero preso, o bueno, has estado en la comisaría, has estado a punto de ir preso, no entiendo. Y ahora no trabaja, doctor. Eso no es ninguna justificación, Andrea, lo que va a ver el juez es si pagó o no pagó. Y el varón que no se presenta al juicio, porque piensa que no pasa nada sin presentarse, llega al juicio y no se presenta, el juez lo declara reo con tu más, es decir, aquella persona que ha sido citada y no va a juicio, y ordena su captura, pues, para que lo lleven delante del juez y se haga el juicio con su presencia. ¿Ya? Y claro, entonces tendrías que... ¿Dónde está el jefe de investigación? Sí, ahí está, Andrea. Y te quisiera acotar toda la vergüenza pública que me está haciendo pasar, yo quiero pedirle una reparación civil. Sí, porque me está haciendo pasar... ¿Qué has hecho ahorita? ¿Por qué has salido? He ido para que lo puedan detener, para que lo puedan detener, porque él tiene RQ, ya pagó la primera vez, está pagado, y esta vez no... Entonces, ¿tú qué has hecho? ¿Ha llamado a la policía? Sí, he llamado a la policía. ¿La policía dónde está? Afuera, está esperando afuera. ¿Está afuera? Sí. Está esperando. Lo único que ella quiere esperar. Ella lo único que quiere, señorita, es perjudicarme, ¿no? No, te perjudicaste tú solo. ¿Ya? Tú solo te perjudicaste. ¿Y por qué tú estás mintiendo? Si la policía está afuera, tienes que salir. La policía está fuera. ¿Puedo hablar un ratito, por favor? O vamos, porque puedes hablar. Bueno, habla con la policía, finalmente tienes que hablar con la policía, si la policía ha venido, tienes que hablar con la policía. Vamos, porque puedes hablar, sí, no. Vamos, vamos. Es que eso es lo que pasa muchas veces cuando estás a punto de ir a la comisaría y recién ahí comienzas a fraccionar. Tienes que hablar, tienes que hablar. Esta chica sí tiene el alma endemoniada. Está bien el detenido. No te salve el alma endemoniada. No te salve el alma endemoniada. No te salve el alma endemoniada. Qué gracia no te sorprendi. 4685 0373 Tiene una requisitoria vigente Fue fecha 7 de marzo de 2024 Por admisión a asistencia familiar En este momento va a ser reconocido a mi trabajo Por favor, ponen la mano acá por favor Tiene una requisitoria por alimentos No se preocupe señora que cualquier cosita Tiene una requisitoria por alimentos De un juzgado competente ¿Ya? Por favor ¿Pero por qué así? Claro Pero por qué así ¿Pero por qué así?